tenemos que subir hasta que lado hasta donde esta esa antena esta bastante colgadito la subida chulada chulada a ver wow chulada chulada eh querir de aquel lado bueno no se ve pero por la neblina pero de aquel lado esta otras antenas se ven padres vamos a subir aquí la verdad si me si me costo un poquito de trabajo subir porque no soy muy acostumbrado a subir montañas y cerros la verdad pero vale la pena la caminata es el cansancio a su puta madre si le tienes vértigo a las alturas uff eso no es para ti ah por dios santo todo con precaución wow wow si te encontré una cruz ahí vamos para abajo Pues así termina la aventura del día de hoy